¡Hola! ¡Hola! Mi vida que te has hecho, ¿en dónde está tu maternal mirada? Si tu cuerpo en la tumba está deshecho, y tu hijo lleva una brinda desgraciada. Y tu hijo lleva una brinda desgraciada. ¿En dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me ha letrado, madre mía? ¿En tu seno, mi amor, me acariciaste? ¿Por qué te lleva toda mi alegría? ¿Por qué te lleva toda mi alegría? Padre mía, mi vida que te has hecho, ¿en dónde está tu maternal mirada? Si tu cuerpo en la tumba está deshecho, y tu hijo lleva una brinda desgraciada. Padre mía, mi vida que te has hecho, ¿en dónde está tu maternal mirada? Si tu cuerpo en la tumba está deshecho, y tu hijo lleva una brinda desgraciada. Y tu hijo lleva una brinda desgraciada. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Feliz Tovias! paz ¡Feliz Tovias! Gracias.